La hija de Gisela Valcárcel, Etel Pozo afirmó desde sus redes sociales que nunca intentó victimizarse ante la polémica con Nathalie Bertis. ¿Se arrepintió? Luego de las constantes críticas en su contra por responder de manera contundente a Nathalie Bertis y dejar entrever que su amistad seguirá siempre y cuando la modelo le pida disculpas, Etel Pozo decidió salir al frente y, en una transmisión en vivo en sus redes sociales, se animó a contar la verdad de la polémica. Como se recuerda, la hija de Gisela Valcárcel fue cuestionada por la esposa de Jaco Eskenazi. Luego de mostrarse sorprendida ante los lujos y la gran mansión de Jefferson Farfán, es allí donde la influencia resaltó que ella tendría las mismas comodidades. Por ende, le pareció chistosa al intentar contar otra realidad. ¿Qué respondió la conductora de América hoy? Etel Pozo se sincera tras críticas por responder a Nathalie Bertis. Este 15 de abril, Etel Pozo decidió responder con todo ante las críticas por cuadrar a Nathalie Bertis. Esto luego que la ex Miss Perú expusiera su presunta realidad y sus comodidades. Tras poner punto final a la amistad con ella y con Jaco Eskenazi hizo una transmisión en vivo, donde resaltó que no busca victimizarse y que jamás intentó hacérsela. Pobrecita. Está muy bien, que le crean a Nathalie. Yo no digo esto para que se solidarice no victimizarme ni nada por el estilo. Digo esto porque es verdad, porque si yo sigo permitiendo que la gente diga una mentira, no conoce mi casa, mi casa no es igual a la de Jafros en Farfán y no tendría nada de malo, expresó en un primer momento. Nunca me hice la pobrecita, si vamos más atrás, a cuando inicia esto, es que en la semana pasada salió en redes a raíz de Jaco en su podcast, él dio como una broma, un chiste, y dijo algo así, nadie se da cuenta de que estoy desempleado, así, y hubo rebote. Luego el flaco Granda hizo un comentario, si porque Jaco gana más de tres veces que yo, cada uno dio su opinión, todos, yo no quería decir nada que deje mal parado a mi amigo, añadió. Luego, consideró que él, cargamontón, siempre lo hacen en contra de ella. Pero a la que le dieron fue a mí, no a los demás. Eso me pareció injusto, pero de verdad ahí queda. Yo nunca me hago la pobrecita, nunca he salido a decir que estoy mal económicamente, nunca he salido a decir nada. Etel Pozo sorprende al anunciar el fin de su amistad con Natali Bertis y Jaco Eskenazi. Hace unas horas, la exconductora de Mi mamá cocina mejor que la tuya, Etel Pozo, decidió romper su silencio y contar que su amistad con Natali y Jaco llegó a su fin tras los duros comentarios que se lanzó con la modelo desde hace días. Estoy molesta y he decidido no callarme, porque se ha mentido en Televisión Nacional y ha mentido una persona que dijo que era mi amiga. No se puede mentir de los amigos, expresó en un primer momento la hija de la, ceñito, muy consternada. Asimismo, precisó que ya estaba cansada de que siempre arremetieran en su contra y nunca contestara. Basta de agarrarme como un saco de box y no contesto. Hasta ayer, Domingo consideraba amigo a Jaco Eskenazi, agregó de manera directa y radical.